Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Sí, claro que sí Recibié una llamada tuya Sí, ¿quieres unos masajes descontracturantes y ardelajantes? Claro que sí Sí, sí, claro Claro, no solamente maquillaje, hacemos acá en el spa Hacemos maquillajes, masajitos, descontracturantes Y cuando tienes alguna dolencia también utilizamos Tanto aparatos manuales como aparatos eléctricos Sí, me digas a registrarte primero, por favor ¿Cuál es tu nombre? Ah, ya Sí, muy bien ¿Verdad? Y tu correo electrónico y tu teléfono, nada más Listo, entonces ahora sí, iniciamos con tu masaje, sí Claro, mira, donde ves la otra salita, donde has pasado Ahí vas a encontrar unas batitas totalmente desinfectadas En vueltas, en plástico, hace plástico, lo rompes y te pones la batita Sí, con la abertura hacia atrás, sí Ok Sí, con tus calcetines No, nada de calcetines Nada de nada Solamente quedas con tu boxer si tienes Claro, mira, ahora estamos en promoción dos por uno Así que no hay problema si puedes traer a tu esposa Sí, claro que sí, acá tenemos también Sí, ahí le podemos hacer su maquillaje si te gustas Muy bien, entonces yo te espero ¿Ya estás listo? Sí Sí, ya, ok Voy a utilizar algunos aceites Voy a utilizar las manos más que todo Pero también aparatitos, sí Ah, me olvidé de preguntar ¿Tienes alguna dolencia que esté aquí en la espalda? Hombros, qué sé yo En la espalda Ah, ¿tienes una contractura? Bueno, entonces vamos a hacer Me oyo en el asunto Me refiero, vamos a Empatizar esa parte de tu cuerpo Para que no te duela Nada más Sí Sí, también tengo compresas calientes Y también podemos utilizar Lo que es La, el tex Es un aparatito Que te voy a enseñar después Que se pone en la espalda O en algún lado Que te duela Del cuerpo Si has tenido, por ejemplo Alguna fractura Alguna caída O si tienes alguna Ligamentos inflamados Es muy, muy bueno Bueno, listo Ya Ahora te vas a poner sentadito Sí, sentadito Totalmente sentadito Bueno, entonces Bueno, entonces ahora Aplicate mi cremita Preferida Es una crema Muy buena Es tipo aceite Percibe su olor Es muy, demasiado 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 Buena Demasiado Buena Bueno, entonces Vamos despegando Los hombros Primero Sí Estas muy, muy Contraturado 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 de que te estreses acá has venido para relajarte hombros si mira yo en este hombro ahorita no lo puedo ver mucho pero estoy haciendo todo lo posible por hacerte bien el masaje ahora vamos con un poco de plumillas así lo malo quieto se seca rápido pecho dolencia en alguna parte de tu pierna tu piel para poder hacerte claro como tipo de acupuntura reproductología moral ahora voy a pararme para poder hacerte la parte de atrás estás de acuerdo claro que es por lo más allá que es la parte de tu pierna no es una parte de tu pierna metrame y no es una parte de tu pierna no es una parte de tu pierna pero no es una parte de tu pierna ¿Listo bebé? digo eh amiguito Jorge ahora te voy a hacer un masaje con este para ti en el camino esto agarra los puntos de tu cuerpo y hace que te sientas mejor agarra los puntos como acupuntura de tu cuerpo y haces muy bueno simplemente lo va girando a ver la parte de tu pecho y 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 me me parece muy bien voy a echarte a ver tu carita a ver tu carita a y y y y y si tu carita lo que pasa es que esta recibiendo muchas muchas llamadas no se porque debe ser por el dia del papa ahí a ver dice no no dice nada ok lindo entonces vamos a ver tu carita tu carita bonita muy bien listo esta brochita es pocosita te voy a echarme la crema a tu cara a tu rostro esta parte si agarra la espuma acá 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 muy bien acá vas a la carita me has relajado que bueno ok bueno ahora voy a necesitar voy a usar estas son descartables así tú te llevas la que voy a usar si también las uso para las chicas acá para evitarles la carita porque nosotros también tenemos vejitos pero tenemos y también o si no también le hago otro paletito que bueno es una herramienta para que como para evitar así larguito que no me acuerdo el nombre ahorita como ves está totalmente nueva ya a ver no tienes mucha barba eso es lo bueno entonces va a ser rápido rápido y sencillo muy bien vamos limpiando si lo estoy limpiando acá muy bien listo ya está quedando tu piel suavecita suavecita suavecito luego le echo como una especie de gelcito para cuando recién se feina el rostro siempre queda un poco como inflamadito después le echamos eso si sientes con guías es normal mayormente mayormente los hombres ustedes se afeitan solos pero acá como el paquete incluye el afeita listo entonces estamos aplicando y haciéndolo así muy bien patillas vas a creer que rasura un poco si ahora tendré que parar de nuevo porque esta parte se se es que es que es que que listo, ahora voy a echar que viste eso, buenísimo wow, que bien huele con esto sellamos con esto sellamos bien tu afeitadito para que no te salga ningún puntito ahí que hayamos podido rozar de tus poros como te hemos afeitado y con esto sellamos, si muy bien muy bien si lindo, bueno eso ha sido todo por mi parte, si no te preocupes, pagas en caja, afuera donde está la otra señora, hay pagas, si, mi nombre es Anjali, mucho gusto y por haberte atendido ya sabes, puedes traer a tu esposa y podemos hacerle su maquillaje, su masajito, su pedicure, su manicure, cualquier cosa que ella desee hacerse en un spa ok, chao, cuídate mucho y felicidad gracias 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 Gracias.